por aquí los hemos venido con Saúl y Eliazar, andan juntando piedritas para lo que estábamos hablando en un video anterior que ese amigo yo no sé cómo se llama porque se comunicó con Manro y les va a ayudar a hacer este el suelito de la salita de la casa bueno ya les ayudó verdad con lo que es las bolsas de de cemento es una gran ayuda, ya aquí solo falta la mano de obra que tienen estos muchachones juntando piedras o unos curroncos para juntar piedras o lo que es este curronquito chéle jajajaja aquí hay más, todo aquí todas estas un día venimos a pescar con David y por aquí estaba una piedrita y estaba un camarón y lo bueno ay tío, no lo agarraron pero ya andábamos tres ya uno mismo, los dos los tres eran de mejor qué lindo busqué las piedras más así pachita santiadita este Manro ya tiene gran ayuda ya estos dos muchachones ¿no? que anda nadando en el lodo dice que onda loco esta grabando pues jes jes de jes 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 mira cuántas piedras ya tienen los curronquitos eso me llega y ustedes si son ejemplares yo sé Esa se va para una olla de café Un saludo allá al señor Amaya Por ahí les hice un regalito Por ahí les mandó unos frijolitos Y unos quesitos Al señor Amaya Si el otro día Diana le entregó las cosas a mi esposa Y decirle al amigo Amaya que nosotros estamos contentos Agradecidos con Dios y con él Y vas a comer quesito Y de leche de cabra no lo llevaste bueno Con crema de mamufo No de cien por ciento de baja Bueno decirle al amigo allí Que gracias ma Agradecido pues nosotros aquí Agradecido con el de arriba Para empezar ellos dirán poquito pero para nosotros así es bastante Y nos pues decirle allí que Dios nos siga bendiciendo Que lo tenga con bien allí Que lo bendiga en su trabajo Que lo bendiga también a su familia allí amigo Saluditos Saluditos allí Quiero amigo a Miami Que mira cuántas piedras tienen ya juntas a los buchitos Si yo les digo piedras pequeñas que no les cuesta levantarlas De esas así con más al doble Ahí está esa otra allí Ahí está esa otra allí Ahí donde se paró Ajá Aquí allí se ocupan piedras de todo tamaño Si De todo chiquita Grandesita Allí próximamente ya se va a ver este Empalmentadito Si Y eso usted lo puede hacer hermano Generalmente Dios este Si yo le digo a ella que Como eso no lleva mucha ciencia Que eso no lleva no No tiene mucha ciencia Porque allí solo Solo este Es medio sacar el nivel Y como no lo va a hacer usted para venderlo No que No deja que quede digamos Planchado sino que O menos que quede algo bonito pues Yo si le digo que él va a hacer el albañil Y yo el ayudante Ahí está un panal Si Pero el panal no lo pica Con esa curiosidad estaba viendo allí Que 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 ellos pudieron las hojitas allí Pero el panal no lo pica No las adipas lo van a picar El panal no Pero son buenos para trabajar estos niñitos Mira pa Aquí es Digo yo Mami Mira ese panalito Hasta uno grande no lo vayan Vayan a mover las ramas Que así le van a picar las adipas Todos los padres pues Están como Como a mí O sea A todos los padres pues que los hijos Les colaboran en la casa En el En el quehaceres Creo que todos se sienten orgullosos Si Si Más que aquí Si hay piedritas Buenas para allá Todas esas Hay piedritas chiquitas En el tabulito Esta 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 muy grande Si Y después está más levantada Yo le digo piedra Mediana Así Piquita Si Es una gran importancia Ya tener ayuda Pues no les dimos a todos Para que tuvieran fuerza Lástima este rinito como me ve de poquita agua A poquita agua Si Pero En el invierno Pero no se seca No Eso si Que el Se seca Así pasa todo el verano Todo el verano Como el rin Usted Crece va Crece grande Pero Como Digamos Ya donde deja de llover Si porque En los En los Inviernos que son Lloviosos Este río se tira allá Al otro lado de esas raíces de amate Y va a salir allá abajo Si Se hace dos ríos aquí Allá se hacen dos Hay un engaje Esa es muy grande Saúl Si Llevésela pero Todavía no va a llevar así Porque Muchas fuerzas hacen Y puede machucar Si Están muy grande Todas esas ve este Tony Todas esas chiquitas El año pasado Esas hay así Que ven este invierno pasado No Hasta casi al puente Topaban las perpientes El puente que está allá abajo Si Si Y Ya no ha vuelto a echar una Como la del Mishbao No La riqueza fue demasiada Basta Que es cierto Es que también llovió Al exceso No sé cuántas horas dicen que pasó Todo el día Y la noche Pero sin cesar Sin cesar Ajá Para meterme las jumitas arriba Hey Tony Que estábamos hablando Que el día de que Que este De donde manda los rayos Dios Ajá Ajá Solo 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 este Lo Me la hace ¿Por qué? Jejejeje Grabando el video Audio Audio era Audio Es que él me preguntaba Gracias Que como hacía Dios Pa' mandar los rayos Y le decía Entonces yo le decía Que tiene un corvo grande Y le pega una piedra Y cuando le pega la piedra tira chispa Son los rayos que él ve y él no cree No Se le hace Mucho No Me usted Ni Es bien tanteado que yo bromear, lo estaba ¿Cómo se llama el ave nacional? Diga duro, yo no le vi ¡Tocos! A mí que el día del sope me dijo usted Y es bien bonito, le dije Jale piedra, Saúl Sí, mire Saúl, Saúl, esta chiquita, mire Todas esas piedritas, esas que están libres, todas esas chiquitillas Porque se ocupa piedra para ir llenando los hoyitos que quedan Porque se ocupa menos cemento Sí, pero miren el gran parvón, ¿tienen ya? Es la gran importancia de la ayuda ya de los hijos ¿Qué le digo a ellos? El cabajito se viene Pues hay que hacerlo así Y a uno pues le va sirviendo, ¿verdad? Cuando está desde chiquito El trabajo, va aprendiendo uno a no tenerle Como quien dice, miedo al trabajo Lo hace siempre con Con la devoción, con la alegría Si, ven Son currucos para la piedra Son currucos para la piedra Metió lo albe bueno para trabajar Saluditos al primo Alfredo Al Diego, Pedro, al Cuervo, al primo Saluditos al primo Mauricio también Que dice que no se pierde los videos de nosotros Mauricio Larriño Mauricio Larriño Puchica No, pues me dice, mandame un saludito vos me dice Acordale cuando había botado los pescados Y él ya había fijado para ver qué pena le daba Y mi papi le dice Mauricio Larriño Boto los pescados Sale chistando de vuelta Es que lo que no quería que se fijara El cabajito como asiento Es que nadie lo había visto para después Y mi papi lo mira Boto los pescados Le dice Regreso al Diego Y hace unos días estuvimos por ahí Que él me llamó y me dice Oye, ¿cómo están los bosques y todo? Bien, pues ya me comentaba De que nos ve a todos allí Y me dice Pucha, ¿cómo se ven ustedes allí? Y me dice Yo los veo que andan allí A veces grabando en los bosques En las montañas Y el cuarto es donde yo ya conozco Me dice yo Puchica La verdad me dice Yo extraño Se extraña Extraño allá del lugar Me dice A pesar de que Mauricio era bien buena otra Sí Bien tranquilo Me dice Yo los veo a todos Y pues Quiero que algún día me saludaras por ahí Entonces Aprovechando allí Pues allí le van a llegar los saluditos al viejo Y Está bueno Se la esté pasando allí también De lo mejor Pues bueno, aquí estamos compartiendo Con la familia de Manro Ahí podemos ver los curronquitos Que están jalando piedras Y aquí están los propios curroncones Sí, así estamos nosotros Sí, como dijo Carmelito Manchito Aquí estamos Y que dice que quiere clavarme un beso Que me vaya un beso Ya nada también le diciendo Seguimos aquí con la familia de Go Play Y los vamos a ver en una próxima Próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!